Muy buen día gente, soy Julián Trainer, saludos a todos desde mi canal Ultra Coaching. Ya llegué a la nieve, estoy muy cerquita del pico Beleta, ya no se puede seguir, la carretera está en muy mal estado. Te muestro cómo llegaste acá arriba, mira y seguimos. Y empieza el puerto, aquí vamos. Sábado 27, New Freedom Weekend, Pino Genil, inicio de puerto y nos queda un bonito día por delante. Bueno, aquí se termina el primer minipuerto, puerto de Pinos. Y enlazamos con la carretera nacional que va a Sierra Nevada. Y espero aproximadamente en tres horas estar en el pico Beleta. Esta es la carretera principal y me voy a tirar por las bonitas sabinas. Ahí vamos, seguimos puerto para arriba. 1.750 metros de altitud. Seguimos. A ver si se ve por ahí abajo. Al fondo. Granada. Tierra soñada por mí. Seguimos subiendo. 2.000 metriles sobre el nivel del mar. Y seguimos para arriba. Pico Beleta. Donde estoy yendo en un rato. 2.250 metros. Venga, ya no puedo ni ver. Llegamos hasta el límite donde pueden pasar los coches. Le vamos a pasar por abajo la barrera. Un poquito nos queda. Granada. Hemos pasado ya los 3.000 metros de altitud. New Freedom Weekend. Deporte por la nueva libertad. Me he planteado este fin de semana hacer un desafío Everesting Challenge. El Everesting es subir con bicicleta. Aunque yo lo voy a hacer en modo duatlón. Subir 8.848 metros. La cantidad de metros que tiene el Everest. Hay que agarrar, coger un puerto. Como yo elegí este, el Beleta. Subir y bajar las veces que sea necesario para completar esa distancia. Lo tengo medido. Hoy voy a subir hasta aquí, hasta el pico. Luego voy a bajar. Y por ahí abajo daré unas vueltas también. Hasta Prado Llano. 4 vueltas para completar. Y mañana sigo. Voy a dividirlo en 2 días. Sábado y domingo. Porque es un evento este fin de semana. El New Freedom Weekend. Deporte con propósito. Que estamos apoyando a varias ONG. Yo he elegido la ONG Cris Contra el Cáncer. Que hacen investigaciones. Trabajo con niños. Y me ha parecido perfecto. Y qué mejor que hacer deporte. Disfrutar. Hacer lo que nos gusta. Lo que amamos. Y poder colaborar y ayudar a otros. Mejor imposible. Ahora, para abajo. Vámonos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Bueno, estoy terminando el primero de los cuatro bucles que tengo que hacer La primera vuelta, me fui hasta el veleta como muestra ahí Y ahora empiezo los bucles, subir por este lado, bajar por la nacional El primero de cuatro, a ver, voy a hacer una confesión Voy a hacer una confesión Bueno, en realidad, si en el último todo va medio bien Por aquí mismo bajo un árbol voy a hacer una confesión Por el momento, seguimos Segunda vuelta, van dos por aquí Y seguimos que nos quedan dos más Terminando la segunda vuelta Y luego bajo por la nacional, por el otro lado Haciendo un circuito, un bucle De 20 kilómetros cada vuelta Así cuatro Luego de haber estado ahí arriba Para completar hoy casi 5.000 metros positivos Ahí lo dice el cartel El veleta para un lado Estación de esquí para el otro, para la derecha, donde voy yo Empieza la tercera subida Aquí vamos Tercera Ahí va La tercera La tercera Llego arriba Y a por el último Tercer bucle Me queda la última vuelta De 20 kilómetros La última subida Y ya me voy para casa Estación de esquí Parado llano En Sierra Nevada Muy bonita Muy bonito Día uno Va llegando a su fin Todavía no Me queda la última subida Ahora bajo un poquito Vuelvo a hacer la última subida Y ya bajo para casa Si subo y sale todo bien Digo la confesión esa que dije que iba a hacer Venga A la última subida Cuarta subida Cuarta y última Ahí vamos Vamos que nos vamos Cuarta Cuarta Subida Adiós 2000 Nos vemos mañana Charan, charan Charan, charan Cuarta vez por allí Curvita y para abajo Para casa El saldo está finiquitado Espero que paro ahí Y te digo mi confesión Confesión ¿Qué dije? Confesión Vale, a ver No voy a decir gran cosa Porque la verdad que falta mañana todavía Y hoy fue Bastante más duro de lo que esperaba Esto está lleno de mosca Sabía que iba a ser durísimo Pero fue un poquito más duro Cuento A ver Yo ya sabía Desde hace más o menos un mes Que iba a ser un Everesting Challenge En modalidad duatlón Hoy todo bici Y mañana parte en bici También por aquí Y al final termino en Paradollano Y me voy corriendo Hasta el pico veleta Hasta el pico 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 Vamos a ver Vamos a ver Esa es la idea Madre mía Las moscas La confesión Que he hecho una formación Un máster Un curso Una formación En psicología deportiva Cosa que me encanta Y la fui aplicando Durante bastante tiempo Bueno Desde que empecé a estudiar Tengo ya varios meses Haciendo bastantes cositas Forzándome Probando técnicas Y la verdad que me dieron resultado Y me puse Este evento Del Everesting Challenge Porque sabía que Estoy al límite De poder hacerlo O no poder hacerlo Y digo Mira Para cada día Que voy a estar destrozado Aplicar estas técnicas Y forzarme A ver si realmente Funciona o no funciona Hoy Hoy Sábado 27 Que ya terminé Me han salvado Me han salvado Ha funcionado Y estoy muy feliz Y lo he notado Lo he palpado Porque mira Ayer viernes Estuve un poco Regulín del estómago Se podría pensar Que son nervios Por el evento que venía Pero mi mujer también Y parece que comimos Algo que no nos sentó muy bien Y estuvimos regular del estómago No dormí muy bien Ya me levanté Bueno Del estómago mejor Pero me pasó algo Hoy Que no me pasó nunca 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 Esta carretera Vine mil veces Y era Pesadísimo Mareo Me sentía mareado Paraba en alguna fuente A cargar los botes Y me mareaba Que me tenía que sentar Cosa que Subí mil veces por aquí Y nunca me pasó Y me viene a pasar justo hoy Entonces Ya desde el principio Empecé a aplicar Estas técnicas Y Fuá Y me pude reponer Me pude recuperar Y lo pude terminar Y te digo que fue Un máster Del máster Pero en la práctica Bueno Las moscas Me están volviendo loco Esto va a ser horrible Salí todo el rato Moviendo la mano Mañana Seguramente Tengo que aplicar Más técnicas Y sobre todo A ver como Me evado De las patas De palo Cartón piedra Que las voy a tener mañana Corto Y un ratito Ya va a ser domingo Me levanto Y estamos de vuelta Aliado Hasta luego Hasta luego Hasta luego Paco Paco Y Albert Ayer que tantas veces Pasamos por aquí Cartelillo de 2000 metros Hoy será una o dos veces Por el cartel de 2000 Según lo que hagamos arriba Las piernas van No 100% Pero van El reto Sigue en marcha Estamos a los 2500 metros De altitud Y llegando A los 3200 metros Ya después no se puede seguir Carretera En muy mal estado Fotico aquí Con el equipo Y para abajo Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla La mande Albert Gracias Albert Gracias Paco Día 2 Domingo 28 New Freedom Weekend Con mis compis Me han quedado Un poquito más achacados Se han sentado a descansar Venían mejor que yo Yo venía detrás de ellos Albert Y Paquillo Aquí Pico Veleta Ahí atrás Vamos a ver Estamos a 3200 metros De altitud Tenemos que bajar Otra vez un poquito Y volver a subir Otro tramo Para completar Que nos queden Unos 1000 de desnivel Para después corriendo Sí voy a tratar De llegar hasta el pico Hacer fotos del pico Y que salgan los 8800 O me van a salir como 10.000 Porque creo que me está midiendo mal El Garmin Pero bueno Aquí estamos Sufritando Me está sufriendo Me está disfrutando A ver si los levanto esto Y seguimos Vamos familia Vamos 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 ¡Gracias! ¡Hemos tenido que volver a subir por aquí! La pista de atletismo del CAR del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada Pico Veleta Boya de la Mora Me queda esta subida Giro Y termino la bicicleta He cambiado el móvil ahora, que la camarita la tenía aquí Me quedé sin batería, tantas vueltas, idas, venidas de ayer Las patas Reventadas, pero feliz Me voy, que ahora también va a venir mi mujer Apoyo logístico Va a aparcar ahí, metemos la bici dentro, me cambio Y para arriba. Transición Esta primera parte es muy dura Hasta ahí la carretera La vamos a hacer andando Acabo de dejar la bici Ahí en el coche Aquí estoy con my wife Compañera de fatigas Que me va a acompañar un ratito Y luego Hasta arriba, hasta el pico Vamos que seguimos Pues ahí vamos Trotandico Ya hemos hecho todo eso Sin prisa Pero sin pausa Y aparte como había comentado Haciendo un poquito de Coaching psicológico Aplicando algunas técnicas Brutal Yo calculo que en hora y Veinte horas y media Estoy en el pico Vamos que seguimos He parado un momento Mira, las lagunitas de hielo De Sierra Nevada Estas son las pistas de esquí de Pradollano Por ahí venía El Veleta Ahí voy Qué maravilla Qué maravilla Lo estoy disfrutando Estoy sufriendo Pero lo estoy disfrutando Seguimos No queda nada para arriba Aquí va Quería compartir con vosotros La cara norte del Veleta Que nunca se la ve Es el pico Veleta Que siempre lo vemos desde el otro lado Desde Granada Aquí abajo Espectacular Me queda por la carretera por atrás hasta el pico Unos cuatro o cinco kilómetros Esto está hecho Por aquí mismo Esta mañana Con los compis Por el mediodía Aquí mismo Mira, aquí, 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 aquí Le estamos echando la foto Esta foto Con las bicicletas Y ahora Al running Dos kilómetros Curva Y estoy arriba Vámonos Pico Veleta Con cabra Ya somos dos locos aquí arriba Amiga Sazán, sazán Sazán, sazán Sazán, sazán Pico Veleta Qué maravilla, por Dios Qué maravilla Qué maravilla Qué regalo de la naturaleza Ese Es el pico Mulacén El más alto de la península ibérica No digo de España Porque está el Teide En Islas Canarias A ver Eso que se ve atrás No sé si se ve la línea Mar Mediterráneo Ahí atrás África Hoy no se va a ver Pero algún día aquí Muy despejado Se ven las montañas Atlas Las del otro lado En Marruecos New Freedom Weekend Deporte con Propósito Celebrate Teen Challenge Está hecho Casi 3.400 metros de altitud Luis Pablo García Coronado Muchas gracias por organizar esto Con estas mascarillas Que muchos hemos comprado Por 5 euros Y ese dinero va destinado A una ONG Yo elegí Cris Contra el Cáncer Que para investigación de cáncer Todo este esfuerzo Merece la pena Mereció la pena Muchas gracias José Manuel López Inspiración de la ultradistancia De España De Europa Y del mundo Un amigo Un hermano en la fe Y que me metió En este grupo Con la gente de New Freakens Todos los locos Locos lindos Atletas de ultrafondo Un placer Haber hecho esto juntos Cada uno en su sitio Pero este fin de semana Sábado y domingo Haber hecho esto Luis Pablo Si llegas a organizar algo más Ya he pensado Que voy a hacer un tenis de mesa Sábado Y a lo mejor petanca el domingo Ya estas cosas No me las vuelvo a meter Que estoy reventaico Pero feliz Gente Muchas gracias a todos Gente del canal de Youtube Muchas gracias Y lo que dije La confesión He flipado Es flipante Es maravilloso He descubierto muchísimas cosas Un método digamos Que estoy creando Que estoy poniendo en marcha Relacionado a psicología deportiva Coaching O sacando técnicas de mindfulness De respiración Algo de la yoga De interocepción De fisiología Estoy armando Un nuevo método Digamos Que es para flipar Porque si no No hubiese podido llegar hasta aquí Como estaba Entre sábado y domingo Así que Ya empezaré a escribir cosillas Y las iré compartiendo Por mi canal de Youtube Y por redes sociales Y hasta algún libro Que seguramente escriba En algún momento Como me he liado Saludos para todos Muchísimas gracias Hasta luego Pues a ver Habrá que trotar un poquito Para abajo ¿No? Que me quedan 10 km Todavía ¡Qué espectáculo! Pues si lo más importante Del New Freedom Wicon Y de estas cosas De estas locuras Mi peque Mi mujer Mi mamá y mi papá Sin ellos esto no sería posible Que alegría más grande Ahora si Gracias por todo Y hasta luego